Programa muy internacional, la verdad. Gracias. Oye, resulta que el domingo, ayer lo contaba, estuvo el Burro Van Ranking con Jordi Rosado, ¿no? Sí. Ahí platicó de muchas cosas. Ahí yo hablaba un poco de lo que platicó el Burro de sus propias experiencias, pero también, pues, de alguna manera generó otro tipo de contenido y de declaraciones cuando habló de Roberto Palazuelos. Y es que, recordemos que ellos son amigos, y él decía, el Burro, pues, de que Roberto Palazuelos no es millonario, como dice Esther. Como, y entonces el avión y el diamante negro y todo este rollo. Ajá, porque mira, una de sus fotos más recientes en Instagram es justamente esta del avión, y dice, ay, qué bonito se ve, y mira, y tiene su logo. El diamante negro. El diamantito ahí, míralo. Pero entonces él dice que el Burro justificaba porque el Burro dice que lo acaba de ver en no sé qué viaje y que llegó en un vuelo de Aeroméxico. Ajá. Igual que él. Ok, entonces otro personaje. Ajá. O sea, que finge que es rico. Pues parece. Mira, lo del avión puede ser, porque acuérdate, por ejemplo, cuando Juan Gabriel andaba en el avión para arriba y para abajo. Que no era de él. Y hasta tenía el nombre Juan Gabriel, ¿no? Así como lo ponen los discos. Resulta que era del gobierno de Chihuahua. Se lo había prestado al gobernador que ahora está en el bote. ¿Tenía su logo? Sí, tenía su logo. Yo creo que el logo, pues, es quitapón, ¿no? Como una cartomanía. Ajá, lo puedes quitar. Quitar y poner. Pues sí, como los carros, ¿no? Que se quitan y se ponen y ya nomás le pasas un trapo ahí con alcohol y no pasa nada. Oye, pero ¿no sería muy inventado por parte de Roberto? Pues quién sabe. Había, yo conocía una que era, que fingía que era rica. No. Se llamaba Teresa. Ay, Jesús. No, no. Por ejemplo, yo le, también habló el burro de eso. El burro como iba a una escuela de niños ricos, de, entonces dice que él fingía así como en las novelas. Como Teresa. Como de, ay, no, déjame aquí a tres cuadras porque. Ah, claro. Que eso lo hacía. Y, entonces, de Roberto Palazuelos, Jordi Rosado agregó y dijo, pues, fíjate que yo también tengo mis dudas, dijo Jordi, porque cuando estuvo Roberto Palazuelos en el canal de Jordi y lo hacen, ya ven que la entrevista la hacen como en un hotel. Ajá. Pues, que llegó, ¿sabes qué? Diciéndoles, oigan, ¿me van a pagar el boletito del estacionamiento? ¿A poco? Ajá. Fíjate, pues, yo también tengo mis dudas, porque si fuera millonario, pues, no trabajaría, ni haría novelas, ni haría nada. Pues, qué necesidad, ¿no? Se dedicaría a sus negocios, porque grabar novelas es bastante fasti, o sea, para un millonario, ¿no? ¿Cuál fue la última en la que estuvo? Ay, no me acuerdo. Ahorita nos van a decir. Bueno, entonces, sí está como raro, o sea, entonces quiere decir que es, tú puedes ahí pegarle tu logotipo a los aviones. Al avioncito, claro. Ajá, y que por lo visto, según dice el burro, dice el burro, tiene dos hoteles y ya, y le va bien y lo que quieras. Pero millonario no es, es más de lo que presume. Oye, por dos hoteles, bueno. Oye, y aparte en Tulum, que todo es carísimo, ¿no? O sea, el aire en Tulum es caro, muchachos. Mira, dice Pedro, vea, que estuvo en cuarenta y veinte. Es a lo que me refiero, no estaría trabajando, ¿no? Ahí está todavía. Todavía está ahí. Sí, ahí está todavía. Entonces, sí, sí ya sembró una duda el burro, ¿eh? Sí. Mira, dice el IDFM, pues en su reality daba a entender que toda propiedad donde estaba no era de su propiedad. Entonces. Ok, bueno, pues es que también puede ser que se haya creado un personaje de Fifi, ¿no? Ay, pero qué flojera, ¿no? Qué flojera fingir una cosa que no eres. Ahora también te expones a que te secuestren por lo que ni tienes. A mí se me hace que se haya de tener por ahí, como dice el burro, sus hoteles, ¿no? No, o sea, si tiene sus hoteles, o sea, es empresario, pero él dice que es bueno, que si es Slim, casi Slim le queda corto, ¿no? Pues, Roberto Aguilar, muchas gracias por tu super chat, cinco dólarotes, dice Fuego Ardiente, creo que el bajo rating es por el horario, deberían de ponerla más noche. Será. Ahorita vamos a platicar de Fuego Ardiente. Ahorita. El burro, ¿por qué no salen novelas? Dice Juan Díaz, porque está en cuarenta y veinte y en hoy, ¿no? Ajá, sí, ya, de por sí, el pobre. A mí me cae bien palazuelos, dice Adri Sec. Por dos, ¿eh? A mí me cae bien. Yo lo único que digo es que si el burro lo está poniendo en la mesa, hay que analizarlo y hay que comentarlo, ¿no? Pero de que a Roberto le ha funcionado este personaje, le ha funcionado, ¿no? También. O sea, siento que así le saca ventaja, porque seguramente muchas mujeres se acercan a él solo por eso, también. ¿O no? Seguramente. Claro que sí. Hasta el fin del mundo fue su última telenovela, dice Daniel, Daniel Esteban. Dijeron que es codo, dice Florecita Rojera. Pero a ver, por más codo que llegas a ser, yo siento que un millonario no puede llegar y decir, me vas a pagar el boleto del estacionamiento porque no va a pasar de 150 a 200 pesos, tampoco.